Gracias por continuar con nosotros. Nicaragua es un país de alto riesgo para el lavado de activos, revela un informe ocupando la antepenúltima posición de América Latina y el Caribe y que trae graves consecuencias para el país. Tenemos más detalles en el siguiente reporte. El Instituto de Gobernanza de Brasilea, que busca con lupa los principales destinos de blanqueo de capitales y canalización de recursos terroristas, ubicó a Nicaragua en el puesto 125 de 141 naciones en el mundo. En América Latina y el Caribe, Nicaragua, se ubicó en la posición 31 de 33. La gran interrogante es, ¿quiénes lavan dinero en el país? El lavado de dinero no solamente es por actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, etc. El lavado de dinero también proviene, y esa es una parte muy, muy importante, es la evasión fiscal. La evasión fiscal es quizás mucho más, nos quedaríamos asustados, la diferencia entre, por ejemplo, cuánto se lava por narcotráfico, trata de personas y todo ese tipo de actividades versus lo que se lava ya por evasión fiscal. Y esa evasión fiscal ahí va en sectores privados y va en sector público. El gobierno de Nicaragua pregona que mantiene una lucha activa contra el lavado de dinero, apoyado en las cuestionadas instituciones. El informe está diciendo que en cuanto a las medidas que Nicaragua está tomando para la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, es cero. El economista también se refirió a las repercusiones para Nicaragua sobre los resultados del prestigioso Instituto de Gobernanza de Brasilea. En el informe del 2016 de este grupo, Nicaragua aparece muy bien, aparece bastante bien en cuanto al lavado de dinero. Pero sin embargo, en el 2017 ya comenzamos a descender, en el 2018 descendemos todavía más, en el 2019 descendemos más todavía y este año más todavía. Es decir, no es fácil, no es fácil remontar todo eso, son años de trabajo. Para determinar que Nicaragua es un país con alto riesgo de lavado de activos, el Instituto de Brasilea se basó en datos de 16 fuentes de acceso público, como el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Willy Narváez, a Acción 10.